En sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2012, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de decreto del titular del Poder Ejecutivo, en la que solicita autorización para suscribir uno o más contratos de deuda pública, conforme a las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y la Seguridad y a lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios. El documento leído por el Secretario de la Cámara de Diputados, Fernando Morales Mateos contiene adjunto el análisis financiero de la deuda, que especifica el monto, plazo, las garantías y las fuentes de pago del financiamiento. La descripción de los proyectos de inversión pública productiva, en el cual detalla el tipo y la necesidad de la inversión, la argumentación que sustenta los beneficios a la población, y el monto total de la misma. La iniciativa turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto incluye el estado de la situación de la deuda pública y su costo financiero a la fecha de solicitud de la contratación del financiamiento.